Soy José Hermindo Prieto, soy jefe de producto en BMI. BMI somos una compañía multinacional que nos dedicamos a la fabricación de sistemas y soluciones para cubiertas, tanto cubiertas inclinadas como cubiertas planas. Fabricamos todos los productos del sistema y en este caso hoy me gustaría presentaros el sistema Tectum First. El sistema Tectum First es un sistema que está certificado por el Passive House Institute como componente Passive House para el uso en clima templado y cálido. Es un sistema que cumple tres de los principios fundamentales del estándar Passive House. Estos principios fundamentales son la envolvente térmica de altas prestaciones y continua, en el caso de la cubierta, la ausencia o minimización de todos los puentes térmicos, que esto es gracias a unas fijaciones diseñadas especialmente para evitar esos puentes térmicos puntuales y garantizar la seguridad de anclaje del sistema. Solo cuatro fijaciones por metro cuadrado serán suficientes. Y luego tendríamos otro de los principios que cumpliría este sistema, es el de la estanqueidad al aire interior gracias a la barrera de vapor que colocamos interiormente. Esto para el caso del clima, insisto, cálido, templado, como el que tenemos en Península Ibérica. El sistema, como se puede ver aquí en esta maqueta, es un sistema de fácil instalación, de muy poco peso. Esto, comenzaríamos colocando la barrera de vapor para garantizar la estanqueidad al aire interior. Después colocaríamos el aislamiento PIR, que es un aislamiento con una conductividad térmica de 0,023 vatio partido metro kelvin. Este aislamiento ya viene con una lámina transpirable colocada en su cara superior, que además nos permite tener un doble seguro para la estanqueidad al agua. Y se completaría con el sistema de doble rastreo, donde colocaríamos la teja. En este caso, una teja plana, pero que cualquiera de las tejas que fabricamos en el grupo BMI servirían para este sistema. Es un sistema que está garantizado con un programa de instaladores certificados y un seguimiento en obra. Llegamos hasta 15 años de garantía de material y mano de obra, siempre instalado por ese instalador RUF PRO. Y, sobre todo, el apoyo técnico en la fase de proyecto por el departamento BMI Expert, que es la oficina técnica de BMI al servicio de los arquitectos e ingenieros que están diseñando una obra. Tenemos toda la información para que el técnico pueda desarrollar el proyecto apropiadamente o, si fuese necesario, podríamos adoptarlo para el proyecto. En términos de detalles constructivos específicos, cálculos térmicos y análisis de condensación intersticial que ayudarán al arquitecto a trabajar sobre el PHPP y realizar el balance energético apropiadamente y otras herramientas para las fases de licitación, como podrían ser las partidas de obra. Os invitamos a contactar con nosotros en nuestro correo electrónico de Oficina Técnica, que es el departamento BMI Expert. El correo es oficina.tecnica.bmigroup.com y, nada, estamos a vuestra disposición para cualquier ayuda que necesitéis. Muchas gracias.